La Liga Argentina de Derechos Humanos, José Ernesto Schulman, que insultó y golpeó a una mujer en la terminal de Omnibus de Santa Clara del Mar. Y lo peor de todo es que se trata del titular de la Liga de Derechos Humanos. Mirá. ¡Bármese! 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 Por donde uno lo mire, deleznable... Además reprocheable penalmente porque son amenazas agravadas, en contexto de violencia machista. un imbécil básicamente este titular de la Liga de Derechos Humanos dime de qué alardeas te diré cómo soy en la vida real después agarró, hizo un comunicado en este caso es insólito realmente porque ocupa un cargo que dista mucho de su proceder, de su accionar después incluso pidió unas disculpas un poco extrañas porque ahora lo vamos a leer porque se excusa a partir de situaciones previas y no hay ninguna justificación para esto además el problema que él dice haber tenido no tiene directamente que ver con la joven que está ahí sentada a quien agrede en definitiva un marco solamente para contar esto Germán porque queda anecdótico a la vista de los insultos, el cachetazo esta cultura machirula él le reclamaba a la empleada por la tardanza de un micro es la explicación que quería sumar el comunicado de José Ernesto Jullman, a mis compañeros pido públicamente disculpas por haber llevado adelante una conducta reprochable en una terminal de ómnibus soy consciente de que mi comportamiento con una trabajadora fue inaceptable y nada lo justifica como muchos saben acá donde mezcla todo soy discapacitado a motriz y pasaron muchas horas de espera de un micro para regresar que me produjeron un enorme dolor y me desencajaron eso fue verdaderamente lo que me ocurrió y ahora hace instantes él en ese momento pidió licencia no renuncia a nadie con licencia arreglan todo bueno, le aceptaron la licencia la remina que dice algo de los derechos humanos sí, la liga de derechos humanos del propio yo siempre lo que pienso es si esta gente se comporta así públicamente ¿cómo son puertas para adentro? olvidate pero además está a cargo de una liga de derechos humanos más grave imposible bueno, le aceptaron la licencia insisto, nadie renuncia no, me toco unos días para pensar me equivoqué un escándalo asqueroso por donde lo mires mira como le ves chau 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 chau